Y la llegada de la embajadora de Estados Unidos al país, Robin Bernstein, genera inquietudes entre representantes de grupos nacionalistas. Esto por la posición que asumiría respecto al tema haitiano. Aseguran que harán frente si tiene por propósito inmiscuirse en las políticas migratorias de República Dominicana. Rentería Montero nos presenta los detalles. Adelante, Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La preocupación es por la afirmación que hiciera diplomática ante una comisión del Senado de los Estados Unidos en la que dijo que vendría a trabajar por los derechos de haitianos que residen en el país. De ahí la advertencia del Movimiento Hijos de Duarte y el Comité Domini por la Solidaridad con Haití. Le recordaron a Robin Bernstein lo celosa que ha sido la administración Donald Trump con el resguardo de la soberanía de los Estados Unidos y sus fronteras. Es en ese sentido que esperan que la diplomática se limite a su rol de representante de su país, trabajando por fortalecer las relaciones y el comercio bilateral entre ambas naciones. Nosotros los nacionalistas le advertimos desde ahora que nosotros la enfrentaremos con relación a eso. Porque si ella va a luchar por los derechos de los haitianos, tiene que hacerlo en Haití. Porque esto no es Haití. Esto es República Dominicana. Que lo busque bien en el mapa. A nosotros nos encantaría que la política de la embajadora en relación con el tema Santo Domingo, Haití, sea el de si la ayuda va a ser promovida hacia los haitianos como parte de su agenda, pues que sea en Haití. Si lo hace en Haití no hay ningún tipo de problema, pero no puede promoverse una política en donde la solución al problema haitiano sea del lado dominicano. Sobre la solicitud para que se dé una prórroga del plan de regularización de extranjeros, se mostraron opuestos a esa posibilidad. Los nacionalistas criticaron por igual la falta de controles migratorios en la frontera dominico-haitiana. Con esta información, retorno al estudio.